El mantenimiento de las áreas de las escuelas también son prioridad, por lo que las cuadrillas del Departamento de Acción Urbano de Canacín realizan labores de poda y limpieza de espacios en la Escuela Primaria Federal Miguel Salcedo Insunza. Con estas acciones se favorece el cuidado y seguridad de los alumnos de este plantel educativo. De la misma manera, las operaciones de fugas de agua potable es una de las prioridades, ya que se necesita una atención pronta para evitar que se desperdicie grandes cantidades de agua. Ante un reporte recibido de una fuga de agua, las cuadrillas están trabajando por la calle 2B por 23K y 23L del fraccionamiento San Pedro. Ante un reporte recibido de una fuga de agua, las cuadrillas están trabajando por la calle 2B por 23K y 23L del fraccionamiento San Pedro.